Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de un tema bastante controversial Mac contra PC para edición de video Mac contra PC para edición de video Y es el tema de Mac contra PC ¿Qué es lo que está pasando con Apple? Obviamente todo esto es desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia Y todos los comentarios y todas las opiniones son válidas Simplemente es lo que nosotros estamos viendo Y hacia donde creemos que debemos ir en base a lo que nosotros vemos Evidentemente aquí tenemos que mencionar Que la mejor herramienta es la herramienta que te sirve a ti Para hacer el tipo de trabajo que realizas Lo que te pueda servir a ti a lo mejor a nosotros no nos sirve O lo que nos sirva a nosotros probablemente a ti no te sirve Entonces, echa la aclaración Vamos a empezar a platicar más o menos de todo este tema Ya hace algún tiempo En muchas páginas, en muchos foros, etc. Se empezaba a ver y hablar del tema de que si Apple estaba dejando al mercado profesional Estaba dejando al segmento Pro Mucha gente le empezó a atribuir esto desde el lanzamiento de Final Cut X Evidentemente sabemos que Final Cut X lo usa mucha gente Y les funciona muy bien Evidentemente para quien necesita Final Cut X Mac es la única alternativa No hay de otra Sin embargo, en muchos lugares, en muchas casas de postproducción, etc. Empezaron a cambiar Sabemos que empezó un proceso de migración En gran medida a Premiere y a las aplicaciones de Adobe Pero también en muchos lugares siguen y seguirán utilizando Avid Media Composer Y las máquinas más grandes y las más potentes y las más rápidas para hacer todo esto En muchos de los casos son Workstations que trabajan en Windows PC, básicamente Entonces, en muchos estudios de postproducción empezaron a migrar de las Macs de Torre A las Macs estas redonditas Entonces, mucha gente empezó a cambiar Y empezaron a irse hacia aplicaciones como Avid o como Premiere Premiere, como todos ustedes saben funciona exactamente igual Tanto en Windows como en Mac Y empezó a correr mucha información en el mercado ¿Qué estaba pasando con Apple? Si Apple había dejado el mercado profesional Incluso esto que están ustedes viendo acá Es un artículo de Bloomberg Cómo Apple dejó de lado a los usuarios de Mac Y empiezan a hablar ahí de una serie de temas En esta página, por ejemplo, OWC OWC es uno de los vendedores de piezas y de memoria Y de accesorios para Mac más grandes de Estados Unidos Y sacan el artículo de cómo Apple ha abandonado al mercado creativo Y este es un artículo y una entrevista a el CEO O el director general de esta empresa Entonces, desde ahí nos damos cuenta Aquí, por ejemplo, tenemos otro artículo Cómo Apple ha perdido el mercado creativo Incluso Apple no quiere usar Final Cut Pro En fin, un montón de artículos El mercado de las peces está muriendo En fin, muchos artículos que hablan Acerca del tema de Apple con el mercado creativo Ahora, hay que ser bien realistas Y para Apple, el 85% de su negocio son teléfonos y tabletas El otro 15% son las computadoras Computadoras de escritorio, iMacs MacBook Pros, Mac Pros, en fin Entonces, evidentemente, pues le destina La mayor parte de sus recursos A la mayor parte de su negocio A los teléfonos, a las tabletas En fin, que no está mal Evidentemente, desde un punto de vista estrictamente de negocios Es una buena alternativa Sin embargo, hemos ido viendo Cómo muchos productos Que estaban destinados al mercado profesional Desaparecieron Final Cut Pro Server Desapareció Empezaron a descontinuar distintas aplicaciones Empezaron a desaparecer El XServe Y el XRide Que tenía Apple En alguna época Últimamente desaparecieron Todos los rutadores Todos los equipos AirPlay Todos estos rutadores Que tenían En fin Y otros modelos Otros productos en particular Simplemente dejaron de actualizarlos Como ellos está La Mac Mini La Mac pequeñita Pero también, por ejemplo Una de las computadoras Que más Que más nos importa A nosotros En el mercado profesional Y es la Mac Pro Este equipo Que se presentó En diciembre del 2013 Es la computadora más potente Es la computadora destinada A la gente que nos dedicamos A producción de video A trabajo Donde requerimos La mayor cantidad de memoria El procesador más grande Las mejores tarjetas gráficas Etcétera Sin embargo Esta computadora De hecho Como podemos ver aquí Este modelo El de 6 núcleos Y GPU doble Con procesador Intel C1-E5 De 3.5 GHz Y 6 GB en RAM Bla, bla, bla Hoy Es exactamente El mismo modelo Que nosotros compramos En el 2013 Es decir Hace 4 años Este era el último modelo Y este sigue siendo El último modelo hoy No se ha actualizado Pasan los años Y la gente espera Que en un anuncio nuevo Digan que viene Una nueva versión Que ya sale algo nuevo Etcétera Y la realidad Es que en la máquina Más profesional de Apple Tenemos tecnología De hace 4 años Que incluso hace 4 años No era lo último En tecnología Ya había algunas versiones Nuevas De otros equipos Entonces Es increíble Que 4 años después Sigue siendo exactamente El último modelo Que existe En el mercado En el caso De la MacBook Pro De la Mac Pro Perdón Entonces Simplemente la descuidaron Y se habla Y se rumora Por todos lados Que este modelo Prácticamente ya lo dieron Por muerto Que no se va a actualizar Etcétera Incluso por ejemplo Equipos que hoy tiene Apple Como la iMac La iMac 5K Tiene mucho más potencia Que la Mac Pro Que Apple vende Entonces Ahí es donde obviamente Nos ponemos a pensar Y evidentemente Bueno La iMac tiene Tiene ciertos puntos También en temas Delimitantes Otra de las máquinas Pues como estándar De Apple En el entorno profesional Es la MacBook Pro Esta última versión Se presentó hace Algunos meses La novedad Es que tiene esta barrita O el Touch Bar Este En la parte superior Del teclado Que en teoría Nos facilita el trabajo Sin embargo Le tumbaron Absolutamente Todos los puertos No tiene más que puertos USB 3C Y Thunderbolt 3 No hay entradas de red No hay lectores de tarjetas No hay puertos USB 3 normales En fin Todo Se simplificó A puertos USB 3C Entonces La gente que necesitamos Bajar media De una cámara Con una tarjeta Este En fin Necesitamos comprar Un adaptador Para poder descargar La media Necesitamos un adaptador Para conectar Nuestros discos duros Un adaptador Para utilizar Nuestro El adaptador USB De nuestro mouse Por ejemplo Si queremos utilizar Un mouse externo En fin Son adaptadores 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 Pero no solo eso Sino que el equipo Con DOE Que es un equipo En el 2017 Tiene Restricciones En términos de hardware A que nos referimos En el caso De la Macbook Pro Tiene solamente Capacidad De hasta 16 GB En RAM En un entorno Profesional Donde tenemos que Trabajar con media 4K En algunos casos 5K 6K Etc 16 GB En RAM Simplemente No es suficiente Necesitamos tener Mucho más 32 64 GB En RAM Para poder trabajar De forma fluida Entonces El hecho De que Solamente soporte 16 GB Empieza a ser un problema Soporta procesadores Core i7 Que son muy buenos Sin embargo En entornos profesionales Necesitamos procesadores Más potentes Necesitamos Seones Que obviamente Macbook Pro No lo soporta Si lo soporta La Mac Pro Pero en su versión De procesadores De hace 4 años Entonces Tampoco es Como consuelo Solamente soporta Un disco duro SCD Pero solamente Soporta un disco duro Y solamente Tiene tarjetas Radeon Ya sea De 2 GB Que es la que viene Como por default O de 4 GB La versión opcional Que es una tarjeta Radeon Pro 460 Que es muy buena Y ok Esta computadora Operando con Final Cut 10 Dicen que funciona muy bien Y que da excelente resultado Pero solamente Con Final Cut 10 Si nosotros Queremos utilizar Algún otro tipo De aplicación Evidentemente Las aplicaciones de Adobe Queremos renderear En fin La máquina Se queda corta Entonces Esto que es lo que provoca Que evidentemente Empecemos a ver Hacia otros lados Y es lo que ha pasado Con nosotros Y es lo que empezaremos A ver A partir de los De los próximos capítulos El antecedente De nosotros Nosotros migramos a Mac En el año 2000 Nuestra primera Mac Fue una Mac Mini Que tuvimos que comprar Por necesidad Un cliente Nos pedía un material En PC No se veía bien Entonces Quería que lo verificamos A fuerza en Mac El cliente Era un cliente grande Compramos la Mac De ahí empezamos A comprar todo Mac Y nos venimos Con todo Mac Hasta hace algunos meses ¿Por qué? Porque hoy Decidimos cambiar Y estamos Ya migrando Toda la plataforma Hacia soluciones Evidentemente Con hardware Mucho más robusto Mucho más Pesado En términos De rendimiento Lo cual nos permite Realizar nuestro trabajo De forma De forma Mucho más Eficiente En los próximos Programas Hablaremos De cómo Seleccionamos El equipo Qué equipo Fue el que Seleccionamos Y por qué Lo seleccionamos La parte De la migración Que evidentemente No fue fácil El sistema Operativo De Mac Es muy Intuitivo Es muy fácil De operar Etcétera Y tiene muchas funciones Que estrictamente Windows 10 No tiene Sin embargo Hay forma De suplirlo Con ciertos programas Y es lo que vamos A ver a continuación En próximos programas Así que Después de todo esto Empezaremos a ir hablando Acerca de De la migración Y de lo que nosotros Fuimos haciendo Y decidiendo Para Ir cambiando Toda la infraestructura De Mac a Windows Que es lo que hemos venido Haciendo Durante los últimos meses Pues si tienen alguna duda O algún comentario Por favor visiten la página En www.cinedigital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinedigital.tv Muchas gracias Adiós De Cinedigital.tv ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!